El exdiputado Augusto Valle dio a conocer que la unidad debe establecerse con la población y no con la cúpula y se debe de crear un plan de nación que vaya acorde a las necesidades básicas de la población y no de acuerdo de cúpula. En ese sentido, un plan de nación, un candidato idóneo o candidata idónea, una estructura en la cual se cimente la promoción y la defensa del voto efectiva en este proceso domiciliar y la confianza que genere hacia adentro y hacia afuera. Un gobierno que genere confianza hacia afuera para que retorne la inversión nacional y extranjera y produzca empleo, produzca riqueza. Eso es lo que requiere el país y la gente tiene que atraerse con un programa de gobierno que esté sensibilizado, basado en las necesidades de la población y no precisamente en un acuerdo de cúpula. Valle afirma que hay sectores que anteponen sus intereses personales sobre los intereses de la población. Yo creo que hay sectores que anteponen sus intereses personales sobre los intereses colectivos y sobre los intereses de la nación. En primer lugar, considero que debemos de afinar ese plan de nación, esa carretera que nos va a llevar hacia la democracia, hacia la institucionalidad, hacia el desarrollo, hacia la justicia social y sobre todo hacia la libertad. De nada sirve un pueblo que esté desesperado, que tenga un gobierno que no genere confianza y que no venga ningún financiamiento de organismos multilaterales, bilaterales y por otro lado, que no venga la inversión al país para generar riqueza, generar empleo, que es lo que demanda la población. La población demanda oportunidades, la población demanda empleo, la población demanda servicios públicos que favorezcan a todos los nicaragüenses y sobre todo el mejoramiento del nivel de vida, que es lo que pide la población en general. Noticias 12, Darlen Tellez.